Esta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, con sus adiciones y reformas, y las leyes que da la semana, la Ley de Voluntariedad Social para el Estado de Puebla, la Ley sobre el Sistema Estatal de Existencia Social, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente honoraria del Patrimonio del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, que se le ha conferido. Y así lo hicieron, que la sociedad se lo reconozca, y si no, que se lo demanen. Con mucho respeto, pedimos, por favor, novenas y...